Hola, buenas noches, bienvenidos a este avance informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño. A esta hora, la Comisión Especial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela realiza una inspección a esta casa de estudios. Nuestra compañera Eny Ángel nos amplía la información. Adelante. Hola, buenas noches. En efecto, culmina una nueva inspección y recorrido por parte de la Comisión Presidencial para la Recuperación Integral de los Espacios de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para que nos ofrezca un balance de este nuevo recorrido y de esta nueva inspección que han realizado el día de hoy. Bueno, buenas noches. En efecto, estamos haciendo inspección de los avances de los trabajos para recuperar la Universidad Central de Venezuela, su infraestructura, toda su vialidad. Queremos dar buenas noticias, no solamente a la comunidad usevista, sino también al pueblo de Caracas, que disfruta de la usidad universitaria. Ya hemos recuperado cuatro canchas deportivas, hemos colocado 200 luminarias en todas las vías, hemos además reparado 16 fallas en todo el sistema de tuberías de agua potable, hemos desmalezado el 90% de toda la ciudad universitaria, que realmente se encontraba a un nivel deplorable en cuanto a la atención mínima que se debe a la universidad. Aquí estamos con los trabajadores del comedor universitario, ya entramos al comedor universitario, impermeabilizando, recuperando toda la cocina, todo el espacio donde los estudiantes también comen. Bueno, aquí vamos de la mano de los trabajadores de la universidad avanzando en los cambios que debe hacerse para que los estudiantes cuando retornen a clases en el mes de octubre tengan una universidad digna, unos espacios donde realmente ellos puedan disfrutar. Si tú te das cuenta, en los espacios verdes, como ya informé, ha sido desmalezado completamente, eso estaba lleno de montes a unos niveles impensables. También a partir del día lunes vamos a empezar todo el sistema de asfaltado en las vías de la universidad. El lunes entraremos en todas las instalaciones deportivas. Aquí ya vimos que hay personas disfrutando de las canchas que hemos recuperado. Así que este es el trabajo. Mantenemos permanentemente informado al presidente Nicolás Maduro diariamente del avance de los trabajos con el Ministerio de Obras Públicas, la Vicepresidencia, el Ministerio de Cultura, de Educación Universitaria, el Ministerio de la Seguridad. Hoy además con el almirante Ceballos hemos estado informando al presidente del tema de las lluvias. Hoy tuvimos lluvias importantes en la Guaira. El presidente inmediatamente ha estado llamando al alcalde Alejandro Terán, informado de los daños que se han causado. Afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, estamos permanentemente vigilando. Tal como lo dijo nuestro presidente ayer, las lluvias fuertes van a continuar aproximadamente hasta mediados de septiembre. Así que el llamado a la población nacional es a tomar medidas de prevención, a seguir todos muy atentos y bueno, seguir nosotros trabajando por Venezuela. Esta es una labor, el rescate de la Universidad Central de Venezuela. Es una labor muy importante, loable, que nosotros podamos recuperar estos espacios. Que además, como tú bien sabes, patrimonio de la humanidad, bueno, aquí estamos trayendo amor a la universidad, a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a sus trabajadores, que tengan también espacios dignos para su trabajo. Lo que hemos encontrado es una cosa que se pierde de vista en cuanto al nivel de deterioro, de maltrato, de daño, de descuido, de indolencia frente a estos espacios. Bueno, vamos unidos, los trabajadores, para el bienestar de los estudiantes, de sus empleados, vamos unidos a la recuperación de la universidad. Vicepresidenta, ¿han evaluado entrar a las facultades, a las escuelas de esta universidad para hacer un trabajo con mayor profundidad? Sí, ya nosotros hicimos el diagnóstico completo, vamos a entrar a los 107 edificios, edificaciones que tiene la Universidad Central de Venezuela. Hay trabajos importantes de impermeabilización que hacer. Hay trabajos que no se han hecho hace más de 20 años, así que tenemos que entrar, bueno, con mucho profesionalismo. Hemos contratado arquitectos, ingenieros, egresados de esta universidad que tienen conocimiento en el área patrimonial, justamente para preservar esta magnífica obra de Villanueva. ¿Con la comunidad estudiantil cómo han venido articulando los trabajos? Bueno, aquí está el ministro de Educación Universitaria, el Estado en contacto con los representantes estudiantiles, con agrado, con satisfacción y alegría de poder recuperar su universidad. Bien, escuchaban declaraciones la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, quien ha ofrecido un nuevo balance sobre esta nueva inspección en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Ha mencionado la recuperación de cuatro canchas deportivas, la instalación de luminarias LED en los espacios de la casa de estudio. También ha informado que se ha desmalezado más del 90% de los espacios de esta universidad. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.